Hola chicas, bienvenidas a Creativate Manualidades El día de hoy vamos a hacer un portamoños, como ya vieron en el título y en la portada del video de unicornio, pero este es diferente, ya les había mostrado uno que tenía como pelito largo y el día de hoy vamos a hacer uno pero es un modelo diferente que de igual manera está súper bonito y lindo y para hacer nuestro unicornio vamos a utilizar una base de cartón aquí pueden ver mi base de cartón, este fue lo único que conseguí es una base, obviamente, de pizza chicas, porque aquí en mi casa somos medios dragones y bueno, miren, pueden ver que yo aquí dibujé la forma de mi unicornio, todo lo hice a mano me inspiré en una playera que vi en internet y bueno, dibujé la figura, la recorté tratando de que me quedara lo más pareja posible si tú quieres puedes imprimir esta imagen, una imagen que tú quieras de este estilo en una hoja y ya de ahí la calca sobre el cartón pero bueno, esta fue totalmente a mano y esta sería mi base recorté otros dos piezas aprovechando que tengo este vinil en color blanco ahora, si tú no tienes vinil puedes ocupar foamy o fieltro o incluso puedes pintar tu cartoncito como más te acomodes yo aquí tengo dos piezas, una para el frente y otra para la parte de atrás y ya tengo mis florecitas, las orejitas por aquí hojitas, el cuernito y los hojitos así que vamos a armar lo primero que vamos a hacer es que vamos a forrar nuestro cartoncito voy a pegar con silicón caliente y esto si pega bien con silicón caliente porque la parte de adentro de mi vinil es como afelpadita entonces al pegar con silicón caliente va a quedar bien voy a poner lo mejor que pueda mi vinil vamos acomodando que aquí si dejé como unos centímetros extra de lo que es el vinil para que no me quedara tan al ras entonces si me llegara a quedar grande lo puedo recortar no pasa nada el problema es si me llega a quedar chico tendría que recortar otra pieza del mismo tamaño y una vez que ya tengas forradas las dos partes como pueden ver la parte de atrás y la parte del frente vamos a pegar primero los ojitos vamos a ubicarlos por ejemplo aquí en la parte de abajo y de igual manera vamos a pegar con silicón chicas vamos pegando para mayor seguridad si ustedes gustan lo pueden pegar con silicón frío ya saben que aquí para hacerlo más rápido lo pego con silicón caliente pero pega muy muy bien lo que es el vinil con el silicón caliente chicas ahí está ahora vamos a pegar las orejitas vamos a ir ubicándolas que serían de esta manera aquí recorté vinil color beige y color camello que me gustó mucho esa combinación pero lo pueden hacer en un solo color y también pueden hacerlo en foamy diamantado que queda la verdad súper lindo ya sería cosa de que ustedes utilicen su imaginación como siempre se los digo ¿verdad? entonces vamos a pegar este acá ahí está como que hacia adentro más hacia acá y este acá y así como igual como hacia adentrito y a continuación vamos a poner nuestras lindas florecitas que estas son de foamy próximamente les voy a subir el tutorial de estas florecitas entonces por ejemplo aquí voy a poner esta plateada hice estos colores como en combinaciones así entre llamativas pero que se vea como dulce como tierno pero puedes utilizar el color de tu preferencia ya sabes que aquí tomas lo que te sirva del tutorial y lo llevas a cabo en tu casita con el material que tengas y lo que a ti más te agrade ahora para la parte de arriba vamos a poner otras aquí puse cuatro y en la parte de arriba nomás voy a poner como que tres ahí está y para tapar estos detallitos de aquí eso lo puedes hacer con más florecitas o puedes ocupar como yo hojitas vamos a poner hojitas igual del mismo foamy pero si tú tienes el vinil diamantado que está súper padre también lo puedes utilizar pero aquí como nuestro presupuesto es un poquito austero bueno pues vamos a hacer lo mejor que tengamos lo mejor que podamos con lo que tengamos a la mano que no siempre chicas los materiales más caros nos van a dar los mejores resultados en este caso en las manualidades todo va a depender mucho del amor y la dedicación que tú le pongas a cada uno de tus trabajos eso siempre se los digo ahí está y otro por acá como pueden ver es muy muy fácil aquí lo único que te llevaría tiempo sería como hacer las florecitas y dibujar tu base ahora vamos a ponerle el cuernito o el cachito al unicornio y estos los corté así corté primero un cuernito voy a pegar este acá lo corté y después lo dividí en varias partes o sea corté la figura del cuernito y de ahí la dividí no sé si me explico creo que esto es así y voy a dejar como una separación y chicas así es como queda ya con el cuernito pegado corté así como en diagonal y pueden ver de separación esto se ve súper hermoso ahora ustedes dirán bueno y esto que tiene de portamoños que también lo pueden utilizar con un palito en el medio y una macetita abajo y pueden hacer un hermoso exhibidor o centro para fiestas un dulcerito con esto pueden hacer una idea más pequeña se me está ocurriendo hacer una despuesito pero mira aquí como pueden ver la parte de abajo no pegué entonces aquí en donde no pegué voy a poner mis cintitas estas para que son para colgar los moñitos irles poniendo los brochecillos ahí en esta cintita o sea que aquí todo está fríamente calculado chicas todo todo pero todo todo tiene un porqué se va a poner cinco voy a poner dos lilas y dos y una rosa en medio ahí está y la última muy bien ahora sí vamos a pegar aquí como vieron dejé como un centímetro de largo de lo que es el el vinil para que me alcanzara a pegar bien y así es como nos queda ya con nuestras tiritas listas para poner nuestros broches ahora para pegar nuestro para colgar nuestro portamoños aquí despegué un poco voy a poner bastantito silicón en la parte de enfrente y tengo otra tirita más la escogí esta en un rosa barbie que le llaman un rosa chicle así bien encendido para hacer más contraste vamos a pegar y vamos a pegar nuestra pieza encima de y de esta manera de aquí vamos a colgar nuestro porta moños miren y aquí se cuelga super super bien y bueno chicas eso ha sido todo para el tutorial del día de hoy fácil rápido y super chulo si les gustó esta idea denle like al video y díganme que otro portamoños les gustaría que hiciéramos aquí en el canal déjenme sus comentarios en la parte de abajo y denle mucho 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 amor a este unicornio así que denle sus likes muchísimo amor compartan este video no olviden que tenemos rifa en el canal que es de esta tiara y otras seis más así que pasen al video de cómo pueden participar en la rifa de estas seis tiaras y una bandita así que esténse pendientes chicas que de las